¿Qué es lo que le puedo hablar es lo que está en la causa? Lo que usted me acaba de mostrar como primicia, nosotros no lo tenemos. A partir de estas imágenes surge una clara perspectiva distinta que ilustra de mejor modo o complementa lo que ya tenemos obrando en la causa. Es un indicio muy claro y seguramente usted se retira de aquí y vamos a oficiar como corresponde. Previo conocimiento de la justicia, se nos remita por favor las imágenes que usted posee. ¿Esto está registrado cerca de las 7 menos cuarto de la mañana? La hora era esa, 6.40, 6.30 pasada. A esa hora el boliche tendría que estar cerrado, la ordenanza fija que se cierren a las 6 de la mañana. Es así, el local debería estar cerrado y sin público en ese momento. Yendo a lo concreto, les informo que a las 11 de la mañana, el día de la fecha, se llevó a cabo un allanamiento en Howell Jones y la calle Al 1600, donde se concretó una diligencia en el domicilio de esta persona sospechosa. Gustavo Sánchez, mayor de edad, que estaba referido desde los inicios como el autor de los disparos. En el domicilio la arma no fue encontrada, pero se secuestró la ropa. Gracias. 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 Gracias.